Música Me acuerdo tanto que cuando yo cumplí 15 años, mi papá me dijo que pidiera lo que yo quisiera que él me daba. Entonces yo le dije, quiero mi libertad, quiero ser una niña normal. Él me dijo, usted sabe que usted, estando acá, tiene que morir acá. Música Yo tenía una Fresh Poodle, blanquita, se llamaba Linda. Se trataba como mi mejor amiga. Entonces mi papá me dijo, usted se está encaprichando tan feo porque tiene la perra, ¿cierto? Yo le dije, no, es normal. Miró a la perra y dijo, vamos, vamos por la puerta de atrás porque acá hay muchos civiles. Me llevó y me pasó una peinilla. Yo le dije, si usted piensa que yo voy a matar mi perra porque tengo que desquitarme con todo lo que siento, yo no voy a hacer porque ella es mi perra. Él dijo, lo tiene que hacer, es una orden, usted acá no se manda sola, corte la cabeza de la perra y piense en todas las cosas malas que a usted le disgustan. Y me acuerdo tanto que Linda apenas me miraba a los ojos y yo solamente pensé en muchas cosas malas que yo vivía antes. Por ejemplo, cuando mi papá me pegaba con la culeta de un fusil, cuando mi papá decía que yo era una bruta, una pendeja, entonces esas palabras me llenaron de frustración y solamente por hacerle caso a mi papá yo cogía la perrita y le corté la cabeza. Desde ese momento yo digo que ese corazón de niña que yo tenía quedó enterrado ahí. Entonces esta otra gente es víctima, en vez de ser victimaria, aunque a veces son victimarios, también son víctimas. Pasan secuestrados 15 años, 20, 30 años porque le cuentan a uno cuando salen. Es que yo al año de estar allá me quería salir, pero yo ya no podía, porque si me salían me mataban, porque si me salían me rechazaba la sociedad, entonces se quedaban allá metidos en una burbuja que es de miedo, que es de terror. No sabía que el gobierno tenía convenios para recibir a los desmovilizados. Muchas veces escuchábamos los helicópteros que repartían boletas así en el monte, donde hablaban de programas de reinserción. Entonces el comandante decía que eso era, que los soldados animaban a las muchachas para que se salieran, porque ellos torturaban, violaban a las mujeres. Yo diría que el 85% de la gente que se fue a las armas se fue allí porque la engañaron, porque la reclutaron de manera forzosa, porque nacieron en una región donde no había otra oportunidad, porque le dijeron mentiras, pero que se vaya allí a una lucha armada para tomarse el poder y cambiar un espíritu capitalista por un propósito socialista o comunista, esos pobres muchachos no saben nada. El proceso de desmovilización fue dejar esa vida oscura atrás y como tenía ese peso de cuatro arrobas que nos tocaba cargar, más el fusil y como que quitar ese equipo que ya no quería más, dejar todo atrás y como de empezar una nueva vida. Estos señores son igual de buenos o más buenos que mucha gente de la sociedad civil que está sentada criticando lo que había pasado. No fue su culpa, hay que perdonarlos, hay que darles una oportunidad. Así se construye paz. La persona que toma la decisión de desmovilizarse o es capturada y toma la decisión de pertenecer al programa lleva unos pasos y entre esos pasos está aprender labores productivas para que pueda ser una persona independiente a nivel económico. Muchos de los campesinos son abandonados por el gobierno. Por ejemplo, usted va a una casa campesina, ellos tienen 12 hijos y todos esos 12 hijos son hijos desnutridos, que no tienen dónde vivir, esas casas dañadas, aguantan hambre, frío. Si el gobierno mejorara más en la parte de educación y de estar más pendiente de los campesinos y del trabajo que ellos hacen, así como acá hace don Jorge Valen con los estudiantes, pues yo diría que mejoraría muchísimo. Ahí evitaríamos que las personas sigan cogiendo sus malos pasos. El proceso de paz no lo hace la palabra paz, ni lo hace el gobierno, ni lo hacen los medios de comunicación, ni lo hace la sociedad hablando. Entonces, tenemos que abrir los corazones, tenemos que perdonar, tenemos que hacer una sociedad incluyente, entonces que se monten muchos en ese tren de la movilización civil para ayudarle también a un Estado. Y entonces en eso sí tenemos que cambiar. Vamos a ver qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias!